Preguntas y respuestas. Gracias, Raquel. Este es un excelente comentario sobre él. No sé si vieron el video de Storytelling. Tienen que verlo porque les va a encantar. Creo que hay muchísima sabiduría en este video. Bueno, nos agradece. Creo que la mina de oro está en la victoria. Tenemos que buscar esa victoria. No nos olvidemos que la victoria está en obtener algo que nosotros estamos buscando. El sí o el no. No necesariamente la victoria es obtener el sí. Hay veces que el no me ayuda a que, como no puedo cerrar con esta persona porque no es conveniente para mí o para el otro, voy y consigo un socio que sea bueno, que sea el socio indicado. Por eso, te agradezco muchísimo. Le queremos hacer en que piden. Si no vieron este video, por favor, mírenlo. Les va a encantar. Creo que es un video, uno de los mejores videos que hay. Acá en el video de negociación hay más de 600, 700 videos. Miren los videos. Y también todos los martes en el Masterclass tienen la posibilidad de hacernos preguntas, de charlar, de discutamos. Vamos a la segunda pregunta. Pero claramente, Raquel, muchísimas gracias. Tenemos que saber, tenemos que seguir aprendiendo. El secreto está en la autoconciencia que uno tiene. ¿No es cierto? La confianza que tiene que ser inquebrantable. Inquebrantable. No nos hace falta la confianza del otro. Nos hace falta el compromiso, llegar a un compromiso con el otro. Pero nos hace falta muchísima confianza en uno mismo si quieres ser un gran negociador, un gran líder. Otro video que nos agradecen, que recomiendo que lo vean. Es este. Es el video palabras que dan mucho poder a lo negociar. Mírenlo. Les va a ayudar muchísimo. Hay distintas formas, distintas palabras, distintas estructuras que cuando las sabemos utilizar bien es cuando más ventaja vamos a tener. En toda negociación, queremos tener ventaja. Yo quiero que vos tengas una buena ventaja. Para eso tenés como 700 videos acá gratis, acá en el Instituto de Negociación. Tenés todos los martes un Masterclass gratis para toda nuestra comunidad. ¿No es cierto? Que hay más de 100, 200, 400, una vez hubo 400 y pico de ejecutivos en el Masterclass. ¿Por qué? Porque la preparación, entender los pasos, comprender cuál es la forma, es lo que más nos da. Y estas palabras, hay veces que no es lo que nosotros vamos a ofrecer, sino es cómo lo ofrecemos. Y ese cómo lo ofrecemos te ayuda mucho cuando sabes las palabras claras, indicadas, que va a generar una mejor armonía en tu negociación. Y con eso, vamos al próximo. Melinda nos dice, gracias, ¿no es cierto? Estos videos le están ayudando muchísimo. Creo que muchísima gente, pero quería especialmente esto por esto. Miren, fíjense, nos agradece, le están ayudando mucho. El punto débil es negociar. Por eso quería compartirlo. Melinda, para todos el punto débil es negociar. Todo líder es, la negociación es y va a seguir siendo uno de las habilidades claves, cruciales de todo ejecutivo, de todo líder, de toda persona que quiere hacer algo más que promedio. Cuando quieres ser más que un promedio, ahí está. Y por eso, tres consejos para obtener lo que quieras. Negociar desde cero, aprender, ¿cierto? Para la gente que quiere. Todo este tipo de cosas es lo que más te va a ayudar a comprender, a trabajar, a vivir esto. Es cómico porque, viste, negociar desde cero. Es un video que lo hicimos justamente porque hubo una persona que nos pidió en el cierto de acá. Y este canal es para ustedes. Este canal es para vos, es para que te suscribas, es para que se lo pasen a tus amigos, amigas. Es para ustedes, es para que ustedes aprendan. No hay otros canales específicos. Mucha gente habla de motivación, motivación, pero esto no es motivación. Esto es ayudarte técnica, estratégica, todo este tipo de ayudas para saber negociar mejor. Y con eso, ¿no es cierto? Para Melina, quería darle como respuesta de esto. Quería mostrarle algo que creo que te va a ayudar muchísimo, ¿no? Te va a ayudar muchísimo, que es justamente el cómo, ¿no es cierto? Y cuáles son los pasos de esta negociación, ¿no es cierto? ¿Cómo puedes llevar? No te olvides, Melina. No te olvides que aprendes de cero, pero yo te invito a que veas otro video sobre esto, porque es muy fácil. Cuando estamos negociando, lo primero que tenemos que hacer es comprender, no comprenderme a mí. Para eso está la preparación. Eso. Yo me comprendo en la preparación, en la negociación, en la mesa. Yo tengo que comprenderte a vos, Melina. A vos, ¿cómo te comprendes? Creo que yo tengo que comprender. Pues fíjate, después de más de siete mil entrevistas que hicimos, yo estaba buscando cuál es, cuál es el problema que tenemos como ejecutivo. Es la necesidad y el problema que tiene mi contraparte. Si yo puedo identificar la necesidad, el problema es como que si yo te estuviese leyendo las cartas. Y si yo te leo las cartas, ¡bingo! ¿No es cierto? ¿Qué ventaja tengo? Extraordinaria ventaja. Ahí está. En la empática, historia persuasiva, es donde nosotros trabajamos. Nosotros salimos. Yo preparo a toda mi gente a que no vaya a hablar. A que vayan a leerle las cartas a la contraparte. Al protagonista, al héroe. Porque si yo te hago sentir el héroe, vos vas a hablar. O sea, si yo te humillo, vos no vas a hablar. Te vas a quedar callado, te vas a estar defensivo. Pero si yo voy con la otra, hacerte sentir bien y todo, vos vas a hablar y me vas a comentar. Entonces está la necesidad y el problema. Punto número uno. Planear. La propuesta. Yo te voy a dar una propuesta en base al dolor que vos tenés. Te voy a dar una propuesta. Te voy a decir, voy a hablar de eso. En base a eso. Te voy a dar una propuesta. Esa propuesta. ¿Cierto? Una vez que te di la propuesta, te voy a pedir. ¿Por qué? Y justamente por eso. Para que saber si no te gusta, qué es lo que no te gustó y esto y lo otro. Mejor yo te doy la propuesta y no te digo. Y no te llamo a la acción. Y vos me decís, bueno, pero me comentaste. Pero vos no estás entendiendo que acá tenemos que... Para yo darte esto, me tenés que dar esto. Para lograr esto. Entonces, hay que llamar a la acción. ¿Y por qué llamamos a la acción? Porque yo quiero ver las objeciones. Fundamental. Quiero ver las objeciones. Entonces, ahí veo el planear. Ese es el planear. Acá está. El planear es muy simple. Entonces, la propuesta es cuando le hablo al dolor tuyo. No lo que tengo en el PowerPoint. No lo que traje en la carpeta. Lo transformo. Lo explico al dolor tuyo. El dolor que... Entonces, de ahí pido. Y después viene el proceso de cerrar. El proceso de cerrar es clave. Es crucial. Es importantísimo. Primero te voy a mostrar los resultados esperados. Te voy a hacer que vos compares con lo que yo quiero. Por ejemplo, te voy a decir, mirá. En la forma en que yo veo este tema de la negociación, ¿no? Si tengo que hacerte para... Para mostrarte el tema de los resultados, ¿no? Hagamos un ejemplo, ¿cierto? La forma en la que yo veo el tema de negociación, te puedo decir... Yo creo que hay tres formas, tres aspectos que vos deberías considerar. Vos podrías tener tres opciones, tres caminos. Vos podrías, uno, seguir como estás, no aprender nada y lograr, un cierto, tus negociaciones, todos los resultados mediocres. ¿Puede ser? El segundo, invertir miles y miles de dólares. Invertir, viajar, estar lejos de la familia, estar esto, lo otro. Y tratar de aprender, y bueno, espero que tengas suerte. Porque encuentres justo el curso, que te entiendas, que hay otro. E invertir, ¿no? Esa sería la segunda opción. O la tercera opción sería que compres el libro, que compres el libro con 15 dólares, lo lees en cuatro horas, tomas nota, sabes cómo prepararte, sabes cómo armar guiones, saber cómo descubrir el interés, saber cómo utilizar la psicología y empiezas a ser un excelente negociador. Por eso mismo, eso fue justamente este punto, que yo te hice que vos compares a mi libro con otras dos alternativas. Ahí es donde está el trabajo, los resultados. Te muestro tres resultados, ¿no? Entonces, ¿qué te los hago? Te los hago imaginar. Todo eso está en el libro. O sea, no te preocupes, todo está en el libro. Después vamos al no arreglo. El no arreglo es los miedos. Todos tenemos miedos. Pero manejar los miedos de tu lado. ¿Viste los políticos qué bien que usan los miedos? Los políticos siempre usan el miedo del otro, del otro, del otro. Entonces, vamos a votar. No votamos porque él es un gran político. Sino votamos porque no puede salir el otro. ¿Cierto? ¿Cómo utilizar los miedos? Porque ambos tienen miedos. Todos vos tenés miedo, yo tengo miedo. Pero ¿cómo utilizar mis miedos para que los tuyos sean los que juegan y que decidamos en base a tus miedos? O sea, los a mí, por favor. Y el tercero escribió la victoria. Esto es de Willen Uri. Willen Uri, gran profesor de la Universidad de Harvard. Él escribió el libro El Sí de Acuerdo. Está acá, déjenme que lo muestre. El Sí de Acuerdo es un librazo. ¡Bestseller! ¡Bestseller! O sea que es este, ¿no es cierto? El Sí de Acuerdo. Y bueno, él escribió este libro. Y él dice, ¿no es cierto? En otro de sus propios, de otros libros, ¿no? Él dice, hay que escribir la victoria y la contraparte. Hay que decirle... Y esto, cuando nosotros empezamos a utilizarlo en nuestros seminarios, en nuestros cursos, con nuestra gente, en nuestros programas, con nuestros clientes, es un cambio tremendo. Porque cuando vos entendés, cuando vos ves lo que vos vas a estar dando y cómo lo bueno... Yo te digo, mira, lo que vos has logrado es esto, esto. Cuando yo te escribo a vos y yo te comento cuál es la victoria que realmente has obtenido y que esto y lo otro... Yo, obviamente, te explico bien cómo hacerla, cómo desarrollarla. No solo por William Uri, sino por otros... Hay tres otros profesores que la han utilizado. Son negociadores natos que utilizan mucho, como nosotros, ¿no es cierto? Pongo todas las historias, pongo todos esos comentarios para que realmente aprendas eso lo que hay que aprender. Eso es infalible. Ahí se cierra. Y si no se cierra, ¿sabes por qué? Y eso es lo que queremos buscar. Así que vamos, ya mismo, te invito a que sigas, veas otras preguntas y respuestas para que sigas aprendiendo. Y quiero que veas los siete elementos del método de Harvard, porque te va a ayudar muchísimo a seguir aprendiendo. Y que veas empática historia persuasiva. Vamos ya mismo a ver otro video. ¡Vamos!